Si ya no tengo tus besos No creas que voy a llorar Porque ya yo estoy cansado De tantas bocas besar Tú dices que vive bien con ese otro Pero yo vivo mejor Porque ya yo tengo otra Que por ti yo no la doy Y aunque tú me ibas primando en estrella Ya tú no tienes sabor Muchacha ya tú no tienes sabor Tan primora que tú eres Y te falta lo mejor Tú dices que sin mi vida es mejor Pero todo el mundo sabe Que yo te dejé por otra Porque no tenía sabor Y esos hombres que tú tienes No saben lo que es sabor Cuando boto un limón Y lo tiro al basurero No lo levanto del suelo Ni pa' coger la carita Aunque me quede sin vista Pisando con los dos ojos Ni lo miro ni lo cojo Lo que aborrezco una vez Porque yo a lo que no sirve Porque yo a lo que no sirve Le doy con la punta el pie Muchacha ya tú no tienes sabor Tan primora que tú eres Y te falta lo mejor Tú dices que sin mi vida es mejor Pero todo el mundo sabe Que yo te dejé por otra Porque no tenía sabor Y esos hombres que tú tienes No saben lo que es sabor Muchacha ya tú no tienes sabor Tan primora que tú eres Y te falta lo mejor Tú dices que sin mi vida es mejor Pero todo el mundo sabe Que yo te dejé por otra Porque no tenía sabor Y esos hombres que tú tienes No saben lo que es sabor Cuando boto un limón Y lo tiro al basurero No lo levanto del suelo Ni pa' coger la carita Aunque me quede sin vista Pisando con los dos ojos Ni lo miro ni lo cojo Lo que aborrezco una vez Porque yo a lo que no sirve Le doy a lo que no sirve Le doy con la punta el pie Muchacha ya tú no tienes sabor Tan primora que tú eres Y te falta lo mejor Y te falta lo mejor Y te falta lo mejor Tú dices que sin mi vives mejor Pero todo el mundo sabe Que yo te dejé por otra Porque no tenía sabor Y esos hombres que tú tienes Y esos hombres que tú tienes No saben lo que es sabor Muchacha ya tú no tienes sabor Tan primora que tú eres Tan primora que tú eres Y te falta lo mejor Tú dices que sin mi vives mejor Pero todo el mundo sabe Que yo te merezco Y te falta lo mejor